A pesar del daño, soy lo mejor y lo peor que te paso este año Que te parezca extraño, baby no te engaño Yo siempre admiré tus ganas de escapar I feel like Tom, the nice way shot Siempre era yo, el que iba detrás I feel like Nicole, the nice way shot No sé si era amor, pero era de verdad Tengo su nombre en el móvil guardado, con un diamante a su lado En ese brillo me vi reflejado, rap de Paris y los egos inflados No me dejaba estar enamorado, cosas brillantes y el cielo apagado Me dio unos guantes y me dejó cao, con la suerte de mi lado Baby quiero presentarte al coro entero, pero mamá va primero Quiero vestirte con mi dinero, quiero que dudes si soy sincero Baby vamos, velanos como hermanos, volver donde lo dejamos Aunque ya no sea como pensamos, aunque en un tiempo no nos dejamos más A pesar del daño, soy lo mejor y lo peor Que te paso este año, que te parezca extraño Baby no te engaño, yo siempre admiré tus ganas de escapar Si la cosa está dura se calla, literatura y metralla Si me dan una medalla, digo tu nombre en la gran pantalla Dos polos de hombro y cuarenta batallas, la pasa fregando y sirviendo cañas Pero ese escritora top 5 de España, le digo te admiro y se extraña Siempre me he llegado a tarde, siempre me escupía sangre Ya me lo dice mi madre, búscate una que te calme Búscate una que no te haga culpable Que te dé una vida estable, estoy aparcado esperando a que baje Sé que vas a llegar tarde Baby quiero presentarte al coro entero Pero mamá va primero Quiero vestirte con mi dinero Quiero que dudes si soy sincero Baby vamos, apelarnos como hermanos Volver donde lo dejamos Aunque ya no sea como pensamos Aunque en un tiempo no nos dejamos más A pesar del daño, soy lo mejor y lo peor Que te paso este año Que te parezca extraño Baby no te engaño Yo siempre admiré tus ganas de escapar I feel like Tom A nice way shot Siempre era yo Que tenía que esperar You feel like Nicole A nice way shot No sé si era amor Pero era de verdad No sé si era rozp舌a No sé si era amor No 그러면 nada No puedo poorer Você irá